En el capital de Cuba, exactamente en la carretera que une las ciudades de Holguín y Bayamo, se encuentra un pueblo llamado Pozo Redondo, donde no existen calles, sino caminos creados por el mismo andar de tractores y animales, caminos difíciles de transitar, pero es ahí también donde Dios pone vidas que le sirvan, y le den su gloria. Es solamente el canto de un gallo el que anuncia que un nuevo día ha llegado, y Roberto y Yolaisi se preparan para entregar su jornada de trabajo diario a Dios. Un matrimonio que no cuenta con todas las condiciones físicas ideales, pero que sí llevan un corazón dispuesto y lleno del Espíritu Santo, el cual les recuerda para qué fueron creados, y les da fuerzas para hacer cada una de las cosas que un matrimonio normal haría en su hogar. ¡Suscríbete al canal! Amén. Amén. El gozarse en las alabanzas. Pero aún así, todo pudiera sonar muy fácil cuando se habla de la manera en la que Roberto y Olayse, son llenados de fuerzas para andar kilómetros y kilómetros visitando a cada hermano de su congregación, estando al tanto de sus vidas, y así también seguir llevando el Evangelio de Jesucristo a lugares donde aún no podemos ni imaginar. No importa cuál sea nuestro impedimento físico, lo importante es cuán lleno estamos del Espíritu Santo, el cual nos capacita para cumplir la misión de llevar hasta lo último de la tierra la palabra de salvación. Dios, como creador y diseñador de nuestras vidas, es más que suficiente para mostrar su gloria a través de nuestras discapacidades. Y ejemplo vivo son Roberto y Olayse, los cuales no dejan que nada ni nadie les impida mostrar al mundo lo que el Todopoderoso hizo, hace y hará por los siglos de los siglos. Amén.